Muy buenas a todos, soy GetoStraibar, bienvenido desde luego a Seto Corsa Competizione Build 1 Estamos después del primer contacto, en el día de hoy vamos a ver un poco las configuraciones tanto de Force Feedback, que debo decir que tampoco es que tenga demasiado y le falta un poquito al Force Feedback, le falta afinarse porque hay momentos en que deberías de sentir cosas y no las sientes, vamos a comentarlo un poco os voy a enseñar la configuración de Force Feedback y también vamos a entrar en la configuración gráfica porque vamos a hacer unas cuantas pruebas, vamos a ir directamente a lo que más consume vamos a ir a una carrera con lluvia, que es coches alrededor, todo el tema de la lluvia y demás y veremos como responde mi PC, el cual tenéis las especificaciones, las tenéis en la descripción entonces echarle un ojo, si tenéis un PC parecido, pues sabréis como funciona el juego, al menos a día de hoy vale tíos, pues lo primero que voy a enseñaros va a ser la configuración del Force Feedback que como os digo, no es que tenga demasiada movida básicamente solo tiene la ganancia y la fuerza mínima he estado probando 100-0, he estado probando 150-0, he estado probando 120-0 120-50, 120-25 y al final lo he dejado en 120-20 porque, y en 25 también me gustaba, me gustaba dentro de lo que se siente porque hay momentos en los que el peso del coche tendría que estar aquí en el volante cuando tomas una curva y no está, hay pianos que no demuestra que vibre no sé, vamos a salir un segundo a pista y así os cuento un poco mejor bueno pues ya estamos aquí preparados en la calle de boxes por cierto, alguien me preguntó que enseñara las distintas cámaras tenemos esta que es la que yo voy a usar habitualmente tenemos esta que es mucho más cerca que está pensada para, me imagino que para la gente que use las tres pantallas se podrá ajustar en distancia y el fob y todo eso aunque creo que también le faltan bastantes opciones, bueno es un early access la vista del casco, la vista del casco que te sumerge tienes, no está mal del todo ¿sabes? pero me noto muy alejado la cuestión es que es como si tuviese el casco puesto y está a la distancia que se supone que el piloto está viendo luego la exterior se ve el coche muy ancho no está mal, no está mal tampoco yo que sé aunque bueno, también tenemos la de capó ahí está y esta que es la que yo voy a usar habitualmente y que más me gusta me la he ajustado un poquito a la distancia creo que así estoy bastante cómodo y bueno, respecto a lo del force feedback por ejemplo en esta frenada al meter el coche aquí sobre todo en la salida este piano apenas se ha notado y en la salida he salido un poquito de lado y no he notado nada cero eso por un lado aquí en esta frenada sobre todo es en mitad de curva tíos y aquí tampoco se nota que te has subido a ese piano se nota un poquito y hay vibra ahora me vibra el volante y no sé por qué a menos que pese a poner algo de asfalto que esté detectando hay pianos que no se notan hay momentos que vibra el volante aquí vuelve a vibrar aquí en este momento no sé y en el momento que yo pongo el coche de lado con la configuración que os he puesto se nota un poco pero tampoco le falta un poquillo le falta afinarse en el tema del peso del coche no acabas de tener esa sensación de joder vamos no acabas de tener la sensación absoluta de control está bien a ver no es que me disguste vale pero le falta le falta para para demostrarte todas las reacciones del coche como si sientes en el propio aseto Corsa ¿no? ese piano apenas notado este un poco este sí que te ha subido pero haría falta algo más le falta es un force feedback que le falta que te demuestre más las cosas que pasan y aquí en recta ahora está vibrando ¿vale? ahora está a tope vibrando también me comentasteis que la barra que veis ahí abajo a la derecha de FF hay que intentar que se ponga en rojo lo mínimo posible así que vamos a dar una vuelta lo vamos a lo vamos a mirar ahí parpadea un poco en rojo pero tampoco demasiado aquí sí he notado un poquito el beso del coche he sabido reaccionar porque lo he notado en el volante ahí sube un poquito a rojo pero muy poco y ahí también pero nada es un momento nada más no se mantiene en el rojo como me ha pasado con otras configuraciones con una fuerza más alta cuando le he puesto la ganancia 150 sí que se ponía en rojo aquí sí que se ponía en rojo bastante la verdad pero es que si bajo más la fuerza no acabo no acabo de de sentir nada entonces por eso he optado por subir un poquito la fuerza porque es que si no ni siquiera los pianos van en esta curva ahí parpadea un poco el rojo vale a ver aquí nos subimos al piano ves ahí en ese cambio de dirección se tendría que haber notado un poquito el peso del coche ese piano ha sonado pero no ha vibrado este tampoco ha vibrado no se nota el que te subes a ese escalón este sí que un poco pero se nota muy poco y ya os digo si le subes la fuerza empieza a ponerse rojo la barra esa que es una locura por lo que yo creo que es más cuestión de que afinen el force feedback para que te demuestre más y que también incluyan más más opciones ese escalón sí que se ha notado sí que lo he notado bastante entonces yo que sé hay momentos que dices está bien y hay otros momentos que dices aquí tendría que pasar algo y no pasaron en fin eso por un lado vale ahora vamos a ir a la parte gráfica como os digo os voy a enseñar las opciones gráficas que están por defecto pero las vamos a repasar y luego nos vamos a ir directamente a una carrera con lluvia que es donde más carga gráfica vamos a tener así que vamos allá por cierto que se me olvidaba las opciones de la vista para que si a alguien le interesa pues bueno altura 4 distancia 4 y el fupa 58 no sé por ahí entrará la cosa 60 me parece muy alejado y 55 también podría estar bien pero aquí es que si no me veo muy cerca ¿no? bueno estas son las mías 4, 4 y 58 ¿vale? para el que le interese que se me había olvidado enseñarlo ahora sí que sí vamos a ir a ver las opciones gráficas y nos metemos ya a una carrera con lluvia adiós pues aquí lo tenemos las opciones de vídeo 1080 la pantalla completa desactivada estas son las opciones que vienen por defecto ¿vale? la sincronización vertical también la tengo desactivada es como viene por defecto y todo lo demás en épico el anti-aliasing está en temporal habría que ver qué diferencia hay entre temporal y fx a a todo en épico sin el límite de frames yo sí que veo arriba a la izquierda los frames que llevo en ese momento así que os iré diciendo ¿vale? la calidad del espejo retrovisor en alto la visibilidad de los oponentes está en off está en off hasta 60 yo creo que esto debería esto de la visibilidad de los oponentes no entiendo por qué está en off ¿será en el en el espejo retrovisor? no lo sé bueno lo probaremos ya os digo que con las opciones por defecto el motion blur que tengo clarísimo aquí lo voy a quitar porque ese desenfoque de movimiento a mí me molesta bastante y luego la saturación a 100 esto es lo que vamos a probar así que vamos a pista a ver cómo vamos de frames no vamos a estar tan centrados en lo que es la carrera sino en los frames vamos a comprobarlo vale tíos pues aquí estamos en single player vamos a seleccionar el game mode quick race vamos a hacerlo de día ya habrá tiempo de probar la noche y la lluvia la locura total pero bueno por el momento hoy vamos a probar de día vamos a posicionarnos en la posición pues yo que sé vamos a empezar el décimo de 20 ¿cuántos coches puedo poner? voy a poner number 20 vale pues mira a mitad de los 20 voy a poner skill pues la vamos a poner es que me da igual o sea solo quiero ver el rendimiento en cualquier caso lo vamos a poner al 100 yo que sé 100-100 y ya está así ya lo tenemos puesto para otro día vale quick race vamos a ponerle storm que me imagino que será lo que más efecto tiene tanto de cuestión climatológica ¿no? y ya está así que nada empezamos sesión vamos allá bueno tíos pues aquí tenemos lluvia esta pantalla de carga los fps van a 33 vamos a ver que pasa el setup casi que vamos a poner el de mojado ¿no? vale se supone que ya lo lo pincho y ya está ¿o qué? a ver 75-60 más que nada por tener un poco de agarre imagino que así ya estará seleccionado vale pues está está race ¿no? vamos a ver aquí estoy a 43 frames 45 ojo 41 39 vamos a empezar vamos a empezar la carrera y veremos 38 frames ojo no quería yo matarme enseguida a ver 48 frames veis aquí el Ford feedback tendría que haberme dicho algo más 41 frames vale no veo nada vale no veo nada se me va a ir al coche de atrás la IA está frenando ya 38 frames 38 frames, tíos 43 O sea, que hay que buscar A ver, mi Mi idea Es limitarlo A 84 frames Que es como Como lo tenía en Irracid Vale, que Irracid tenía lluvia, ¿no? Pero, ojito, que voy a 41 frames, ¿eh? O sea, esto Madre mía El espejo retrovisor ¡Ojo! ¿Pero qué estáis esperando aquí? Increíble Vale, la cuestión es que se mantiene Ahí en unos 47, 45, 43 Ahora está subiendo a 50 Pero bueno, hay que buscar mínimo, mínimo 60 frames, ¿eh? Y como lo digo, me gustaría limitarlo Pues a unos 70 o 80 Y que no bajara de ahí Vale, vamos a hacer otra prueba Ah, mira, no me hace falta No me hace falta salir Desde aquí El minuto de pausa yo lo puedo cambiar Perfecto Vale Lo primero que voy a desactivar Es el Motion Blur A ver si ganamos algún frame Solo con eso Y Mirror Quality Lo podríamos poner en medio, ¿no? Porque el retrovisor tampoco es que sea muy importante Ah, vale Y esto será la visibilidad de los oponentes En el retrovisor Imagino Ah, no, no, no Esto es para ver los coches que hay en pista Los cinco coches Pues no, 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 no Vamos a ponerlo como estaba Madre mía No, no, no Esto lo vamos a cambiar Of 43 frames Estamos viendo 45 frames Estamos viendo igual que antes 48 Como os digo Tenéis las especificaciones del IPC En la descripción, ¿vale? Y para que se lo pregunte Solo voy con una pantalla Evidentemente 42 frames Ojo que esto consume, ¿eh? 40 frames Voy a ir frenando ya Vale Pues está claro que Oye Ver si se ve del carajo O sea, los reflejos Están guapos Se ve muy guay Pero no se puede ir a 40 y pico frames Aunque, bueno Es conducible, ¿no? Pero yo que sé Vale View distance Esto lo podríamos bajar La distancia de la vista Las Las sombras y tal Todo está en épico Así que Lo que podemos hacer así de primeras Es bajarlo todo al high ¿Sabes? El post-procesado Esto también te debe consumir bastante Pero Lo vamos a bajar al high A ver qué tal Si hay mucha diferencia gráfica En alto Mirror quality Lo vamos a poner en low Porque con saber que hay alguien detrás Pues suficiente Vale Vamos a ponerlo así Bueno, pues aquí estamos una vez más En la parrilla de salida Iniciando Desde los 48 FPS 53 Ahí ha subido 57 55 FPS 51 45 Hay que bajarle más cosas 45 FPS Madre mía El adelantamiento por fuera Sí señor 50 FPS 50 FPS Algunos FPS hemos conseguido Pero no te creas tú que ¿Eh? Y vamos a hacer una prueba De FPS A ver si Poniéndolo todo en 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 bajo ¿Sabes? A ver si hay alguna diferencia A ver si nos estamos aquí Mareando con los FPS Y aunque lo pongas en bajo Consume tanto Que Y tengo una GTX 1070 Por lo que Ojo Vale Motion blue Nada Saturación Esto lo dejamos igual Todo en bajo Y la anti aliasing Este Luego lo probaremos Lo dejaremos en temporal A ver Que tal así Bueno ya en bajo Se nota Una bajada De calidad de las texturas Bastante Importante Sobre todo en el asfalto ¿No? Vale Comenzamos Ya se Se nota Se nota Se nota Diferencia Ahora ya estamos A 65 FPS Bueno por lo menos Por lo menos ¿Eh? Pero es que esto se ve Un poco como el culo Ahora mismo 57 55 59 FPS 62 La lluvia tiene O sea consume un huevo Ya se los estamos viendo 55 FPS 50 54 Por lo menos Lo que estoy Me estoy fijando Es que la lluvia O sea Las gotas de Las gotas de lluvia No se ven O sea Está lloviendo Pero Yo tengo máxima visibilidad No como antes Que no veía un carajo Eso puede ser un poco cheto ¿No? Eso no está bien así Tendría que verse la gota Y tendría que verse mal Tendría que no verse Bueno Así se ve muy mal Estamos a 60 FPS Pero yo que sé Vamos a ver La distancia En medio Las sombras Medio también El anti aliasing Lo pondría alto Esto lo vamos a dejar En FXAA Los efectos En medio El posprocesado No puedo ponerlo En off No Esto es El foliaje Es Dice Set level of visible Secondary level La vegetación La vegetación Medio Es que ponerlo en low Me da Es que Yo que sé Las texturas Las vamos a poner en alto Y Si El retrovisor Lo vamos a poner en bajo Y ya está Es que no tenemos No tenemos nada más Vale Pues vamos allá Al menos ahora ya se ve algo mejor Que todo en bajo Evidentemente Como no puede ser de otra manera Empezamos en 51 frames 46 45 Se consume un huevoteo Me gustaría que mirais El contador de FPS Pero No puedo Aquí está 54 45 FPS 46 En el espejo retrovisor Me desaparecen los coches Imagino que si no están muy muy cerca No los ves Hasta 54 FPS Lo del espejo Yo que sé Lo dejaría en medio Por lo menos Porque es que A poco que No puedes calcular Donde está el oponente Si no lo ves A ver 51 Mira ya no se ve Cosa de atrás Se estaba mirando el retrovisor Por eso me da con el delante 57 59 FPS Lo del retrovisor No me gusta demasiado Vale Pues voy a poner el retrovisor En medio Porque es que si no A poco que te distancies Ya no ves quien viene por detrás Hace falta optimización Early access Desde otro cosa Competiciones Hace falta optimización Porque voy a un monitor Y con esta configuración Debería de ir un poquito Un poquito Mejor De lo que va en cuanto a FPS Yo que sé Opino Opino que sí Vale Vamos a ver la distancia La distancia La diferencia De lluvia A una carrera sin lluvia Solo con Un clima soleado Y ya está Bueno pues ha salido el sol Aquí en Nuru Green Estamos con la configuración La última que habéis visto Y empezamos en 53 FPS 51 Madre mía Pues tampoco hay tanta diferencia Algún FPS Aquí está 59 Pero estoy Estoy por ponerlo En épico Porque es que estoy viendo ahí Las texturas de las rayas Que no me convencen nada A 53 52 62 60 62 56 54 Pero claro Es que gráficamente Pierde Pierde bastante Así ahora Con esta configuración Así se parece Mucho más a Seto Corsa 1 ¿No? También las líneas Se ven fatal No me gusta Esto lo voy a dejar En temporal Efectos Épicos Postprocesado Alto Esto es que me da igual O sea La vegetación Me da igual Las texturas Épicas Los efectos Altos Lo voy a dejar En medio El retrovisor Vale Las sombras Yo que sé Esto lo voy a dejar En alto Dios Los efectos A que se No explica A que se A que se refiere Vale Pues aplicamos Y volvemos a empezar Vale Pues aquí estamos de nuevo 50 GPS 52 A ver que tal se ve ahora Hombre Se ve mejor Es que A mi me importa mucho Que se vea bien Los detalles del circuito Si se ven las líneas Ahí entrecortadas Me molesta Mucho 52 FPS 55 Igual bajando Los efectos Un poco 49 50 49 48 Oh 58 FPS Hemos ganado FPS Con la hostia Vale Pues aquí estamos de nuevo Las sombras Las voy a bajar El anti-aliasing No, esto tiene que salir en alto Esto La distancia Lo que se ve A distancia En medio Si Me importa el circuito Los efectos Medio El post-procesado Medio Las texturas épicas Eso sí Vale A ver que tal así Bueno, aquí estamos de nuevo 54 FPS Para empezar Eso Está bastante bien 51 49 49 Hostia, es que chupa un huevo Dios Igual el follaje Habría que ponerlo En bajo Directamente Por lo menos el circuito Ahora sí Tal cual Se ve bien No hay líneas Extrañas 57 53 53 54 54 Y si pongo la cámara Estéreo Aquí sí que bajo El sonido 51 50 56 Vamos mejorando Me gustaría Me gustaría que se mantuviera Siempre Al menos en 60 Voy a cambiarle Esto Lo voy a poner en low Y luego Y luego La distancia también En low Porque Al principio A mí eso me da igual Lo que me importa Es lo que tengo delante A ver si ganamos algún FPS más Tíos 59 60 Vale 63 Vale, vale 66 64 Bueno Por ahí vamos mejor Aquí 51 50 59 57 59 58 Seguramente Bajando el tema Del retrovisor Ganemos algo más Pero claro Por lo menos así Sabes que Dónde están los de atrás ¿No? Todavía Es que si no Ahora no verías nada Estamos a 64 FPS Lo cual en este punto Es aceptable Para poder correr Lo sé Pero en cualquier caso Tíos Hace falta Optimización 64 FPS Bastante estable En este momento Ya os digo Mientras no baje de 60 Al inicio Con toda la carga De coches Puede ser hasta normal Y ahora se mantiene Pues eso 60 62 Aquí han dado un tirón Bastante importante A pesar de que los FPS Se mantienen En 60 61 62 Todo el rato Aquí ha bajado A 58 Bueno Le hace falta La optimización Si O si Vale tíos Y una última prueba Que quiero hacer Es volver A práctica Yo solo en pista Para comprobar Cuanta ganancia de FPS He tenido Si estoy yo solo en pista Iba a unos 100 Y si salgo ahora A ver 108 105 108 114 125 FPS En este momento Vale 135 Es que depende Depende Pero si En los 20 25 FPS De ganancia Hemos sacado Bueno tíos Pues aquí os dejo La configuración Que yo De inicio Voy a dejar En la set Tocaosa Competizione Ahí la estáis viendo Espero No haberme Extendido demasiado Editando el vídeo Me imagino que Haré muchos cortes Para que no os aburráis Espero que no os hayáis aburrido Pero me apetecía Hacer todas estas pruebas Con vosotros Para que veáis Un poco Los cambios Porque si yo llego aquí Y os digo Mira esta es la configuración Y no se que Pues tampoco veis La diferencia Entre las distintas configuraciones Y como se ve el coche El juego En En bajo En alto Y todo eso Yo creo que Es un vídeo Que os puede interesar Yo espero Que haya sido Acabado Haya acabado siendo Interesante Y eso Lo que decía Hacer estas pruebas Con vosotros Y ya está Entonces Esa es la configuración Gráfica Y al principio del vídeo Os he dejado la configuración Del force feedback Así que Ya me contaréis En los comentarios Los que tenéis A set de gozo A competiciones Si os va bien así También tenéis Los comentarios abiertos Para compartir Vuestras configuraciones Tanto de force feedback Como De Gráficas O Consejos que me queráis dar Estrada Tío Tienes que probar esto Aquello Pues todo es bienvenido ¿No? Pues nada tíos Hoy Objetivo cumplido Y una vez Ya tengo hecha La configuración Gráfica Que por lo menos Se puede correr Con lluvia Y todo eso En el próximo vídeo Haremos una carrera De noche con lluvia La locura total A ver Que pasa Aunque sea contra la IA IA 100% Y tal tíos Bueno Un buen like Por Por un vídeo Un poco más técnico De lo habitual En cuanto a configuración Pero yo creo que Necesario Y puede ser interesante Bueno tíos Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo